10 y 49 minutos y está con nosotros en esta cita de éxitos mi querida Yanely Méndez. Ya estábamos conversando y corresponde conocer qué nos traes en esta brújula gastronómica. ¿Cómo van esos eventos? ¿Cómo van esos aportes? ¿Qué recetas? ¿Qué me trajiste hoy de sabroso? Bueno, te traje varias cosas. ¿En serio? Sí, vamos a conversar varias cosas, pero no te traje nada para comer. Ah, no. Mira que hoy vamos a estar solitas porque Carla no está, no nos va a sabotear el día de hoy. Es un saboteo. ¿Por qué ella no cocina? Porque ella, no, pero sí le gusta comer, mi amor. Pero no come, come, pero come sabroso. No, ella sí cocina, bueno, no le gusta. No le gusta, es otra cosa, pero también le gusta comer. Bueno, pero hace falta... Y ahora tiene a la hija que cocina, es magnífico, sí. En este día probé un brownie que está espectacular. Ay, nana. Así que, Catia, la te estoy haciendo publicidad. Nana, Nana, la búsqueda. Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, mira, hay algo importante, un tema importante que siempre lo odiamos. Y a veces cuando nosotros lo que cocinamos tenemos que hacer los cursos de manipulación de alimentos. Uno dice, wow, no le provoca a uno como que comer, porque definitivamente el alimento en ese proceso de transformación, pues hay que tener muchos cuidados para que no haya contaminación cruzada, para que el alimento no se contamine. A veces el alimento lo trae, pero también el alimento se puede contaminar de patógenos, microorganismos, bacterias, etcétera, que al final, si no lo tratamos bien al alimento, al ingrediente como tal, pues nos puede enfermar. Y es que es una responsabilidad. Por eso es que dice que el alimento o nos nutre o nos mata, porque muchas veces, por eso no entendemos por qué tenemos dolores de estómago, etcétera. Y por lo general, las personas que tienen que comer mucho en la calle, pues no saben realmente cómo ha sido esa manipulación dentro de los locales. Y hay cosas que hay que tomar en cuenta, que son cuestiones básicas y entender algo. Primero, los alimentos como las proteínas que son de origen animal, definitivamente hay que cocinarlas bien. Tienen un término de temperatura que te indica que ese producto está bien cocido. Hasta un huevo sanguchado. Todo. ¿Por qué razón? Porque ellos pueden traer salmonella. Fíjate que en estos días estuve hablando dentro del programa mío. 15 personas se intoxicaron de salmonella. En uno de los restaurantes en Madrid que tienen la mejor hamburguesa del mundo. Por la carne. Entonces, exactamente, ahí hubo algo malo, ahí hubo una mala manipulación. De repente, no tuvo la temperatura adecuada esa carne que de por sí, o sea, el pollo en general puede traer la salmonella. En Argentina es común, porque ellos comen la carne casi cruda. Entonces, de hecho, los organismos oficiales, pues siempre indican que los alimentos hay que comerlos bien cocidos. ¿Por qué? Porque, bueno, nos puede traer enfermedades, ¿no? Incluso los celíacos. Fíjate. Cuando uno ofrece al público que no haya ningún tipo de trazas de harina de trigo. Y aquí hay contaminación cruzada. Exactamente, eso es una contaminación cruzada. Pero, por ejemplo, dentro de nuestra propia cocina, en casa, nosotros podemos tener contaminación cruzada, porque de repente estamos manipulando un pollo, ¿ok? No nos lavamos bien las manos y de repente pasamos a los vegetales. Entonces, ahí es donde está la importancia del lavado de manos continuo cuando nosotros estamos en el proceso de... ¿Preparación? Ah, de preparación. ¿Del mise en place? Exactamente, no, del mise en place no, de la preparación justamente, porque podemos llevar un microorganismo, aparte, nosotros mismos somos contaminantes de los alimentos. Nosotros mismos podemos ser contaminantes de ese propio alimento. ¿Por qué? Porque de repente venimos, no nos lavamos las manos, en el cuerpo, en el mismo ambiente, pues también los hay. Y por eso yo siempre aconsejo, mire, cocine en más, ustedes lo pueden conseguir por internet. ¿Cuánto necesita un pollo para cocinarse con temperatura? ¿Cuánto necesita el cerdo, la carne, etcétera? El almacenaje. Y aparte de eso, el almacenaje también es importante, no almacenes en ollas dentro de la nevera, porque proliferan las bacterias, los microorganismos. No laven el pollo con agua. No laven el pollo con agua. Mira, aquí estamos hablando como rapidito, porque ya me... No, quedan dos minutos. Ustedes saben que aquí me... Yo no te dije nada. Pero aquí sí. Bueno, pero... Ajá, tú no, ellos sí. Bueno, entonces resulta ser que ahí eso es lo importante, no meter al refrigerador las ollas, tápelas bien. Lo que usted deje, trate de meter a la nevera... La tabla para cortar carne, pollo... Los productos cocidos. Eso es importante, porque si no, proliferan definitivamente las bacterias y los microorganismos. Otra cosa más importante es entender que cuando nosotros estamos en el proceso de cocción, hay un momento en lo que llamamos el punto más alto, ahí mueren todas las bacterias, microorganismos, etcétera. Bueno, mamá. Lo que llamamos los patógenos, etcétera, mueren. Pero, escuchen bien, cuando nosotros dejamos un alimento, por ejemplo, ya lo cocinamos, ya ahí ese alimento está perfecto. Y nosotros lo colocamos para que se enfríe, cuando ya baja la temperatura aproximadamente a partir de 80 grados hacia abajo, pues ahí comienza de nuevo ese cultivo de microorganismos y de bacterias a proliferar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la manera que mientras que ese producto se está enfriando, taparlo bien, no dejarlo destapado para que enfríe más rápido, manténgalo tapado hasta que enfríe y usted lo pueda o consumir o guardar en la nevera. Por lo menos ahí evitamos gran parte de esa contaminación. Mira, qué bueno tu aporte hoy y siempre a esta brújula gastronómica. Ya no queda tiempo, Yanely, para la receta. Y se la traje buenísima. Un minuto para la receta. ¿Rapidito? Sí. Bueno, fíjense algo. Almendra. Vamos a aprovechar las almendras, bueno, de la mejor manera. Por ejemplo, usted puede preparar leche de almendra y no tiene que botar lo que queda, porque usted ahí puede preparar un quesito, una crema para untar. Entonces, se los digo, dejen las almendras en agua toda la noche. Usted la puede pelar o no la puede pelar, como usted quiera. Si la pela, pues le va a quedar más blanquito todas las preparaciones subsiguientes, las que haga. Entonces, déjelo, bota en la mañana esa agua. Después coloca las almendras peladas en la licuadora. Le coloca, vamos a decir, agua y un cuarto de agua más. La procesa bien. Y después, ustedes se acuerdan, esos coladores de café de tela, o al menos que tenga otra tela de algodón, por ejemplo, usted va a colar. Ahí le va a quedar una masa. Bueno, usted puede preparar una crema para untar un quesito vegano divino, que se lo puede comer a cualquier hora. ¿Y cómo lo hace? Simplemente lo coloca en un envase, lo puede condimentar con pimienta, aceite de oliva, sal, orégano, albahaca. O sea, lo saboriza. Y si lo quiere con mayor consistencia, pues colóquele unos 5 gramos de gelatina. Y lo coloca en la nevera. De verdad que es un aprovechamiento completo de la almendra. Y aquí ya no cerraron. Y si no me preguntan, escríbanme por arroba brújula gastronómica y se las explico mejor. Gracias, Yanely. Son las 10 y 57.